La marca de tus besos me ha dejado en mi piel Tus sonrisas, tus caricias, tu belleza de tus ser Me perdonas amor mío de aquella primera vez Quizá no nos entendimos si fui yo el que me alejé Los dos seguimos el rumbo, tú y yo distintos caminos Ya lo ves que estamos juntos, así lo quiso el destino Y ahora dime qué se siente cuando escucha su canción No me niegues tu ternura, te regó mi corazón La marca de tus besos me ha dejado en mi piel Tus sonrisas, tus caricias, tu belleza de mujer Me perdonas amor mío de aquella primera vez Que no nos entendimos si fui yo el que me alejé Los dos seguimos el rumbo, tú y yo distintos caminos Ya lo ves que estamos juntos, así lo quiso el destino Y ahora dime qué se siente cuando escucha su canción No me niegues tu ternura, te regó mi corazón Los dos seguimos el rumbo, tú y yo distintos caminos Ya lo ves que estamos juntos, así lo quiso el destino Y ahora dime qué se siente cuando escucha su canción No me niegues tu ternura, te regó mi corazón Y ahora dime qué se siente cuando tú escuchas mi canción No me niegues tu ternura, te regó mi corazón No me niegues tu ternura, te regó mi corazón